Más de 200 hectáreas de platanera se vieron afectadas por la lava, que también dejó sin riego a la zona más productiva de Canarias. Es por ello que dar respuesta a los agricultores afectados es una de las prioridades para las administraciones que planifican la reconstrucción y ya toman medidas a corto plazo. Empezaremos a final de mes ahora por el camino de San Isidro para conectar esas faneas que se han quedado aisladas entre las dos coladas en la zona de la costa de Tazacorte. También hemos comentado que en unas dos semanas sacaremos también esas ayudas para poder ir comprando la planta nueva, para poder también ir reconstruyendo los invernaderos que se cayeron por la ceniza. Mientras se continúa elaborando un proyecto de reconstrucción que recoja las alternativas viables para esta zona. Tienen el interés de continuar siendo agricultores y nosotros vamos a apoyarlos en todo momento esperando que cuanto antes podamos seguir dando novedades de cara a ese proyecto en el que vamos a trabajar de la mano, de recuperación agrícola, en el que un proyecto que tiene que ser novedoso, vanguardista. Este estudio también recogerá aspectos medioambientales como de dónde se va a extraer la tierra necesaria para recuperar las fincas o las herramientas jurídicas para determinar cómo se van a redistribuir estas parcelas.